Recibamos a una de nuestras conductoras de la noche, Ingrid Coronado y Grupo Elidian. Una gran noche estamos teniendo, por eso me encanta tener aquí a Diana, Valeria y Elías. Es un gusto compartir esta presentación con ustedes que llevan el talento en la sangre. Muchas gracias y nosotros encantados de compartir contigo una mujer elegante, talentosa. Gracias. Y bueno, en esta ocasión nuestros invitados llegan en esta sección que es Norteño Sax, canción norteña donde predomina el saxofón. Y es que el sax tiene esta habilidad especial de llegarte al alma. A este imponente escenario de los premios de la radio 2022 llegan la maquinaria norteña, la energía norteña y la fiera Dojinaga. Buenas noches. Buenas noches. Pero por confiarme de más me equivoqué Descuidé y ahora yo soy el tercero ¿Cómo le vamos a hacer? Si estás conmigo y con él ¿Qué te opede ofrecer? No creo que te ame más que yo Y no te quiero para mí Y no te quiero tan para ti Pídeme lo que quieras La de mi vida entera solo por ti Y arriba Chihuahua viejo Y arriba los probios de la radio acá ¡Sí! ¡Hermano! 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 ¡Hermano!